Vamos a hablar ahora de las enfermedades de motoneurona. La más importante de ellas es que es la terapia neotrófica, que es una afectación de primera y de segunda motoneurona. Entonces, en un paciente vamos a encontrar clínica y se inlogía a la exploración de los dos tipos de lesiones, de primera y de segunda motoneurona. Aquí lo remito al cuadro que hicimos al principio de la clase para diferenciar si es una afectación central de una periférica motora, ¿de acuerdo? Al principio de primera motoneurona se va a producir hiperreflexia con reflejos vivos, piramidalismo a la hora de hacer los reflejos, Babinski, es decir, un reflejo que está en el plantar extensor, y ese piramidalismo va a hacer relación con un aumento de la rigidez, ¿vale? Es una rigidez en la baja, en contra de la rigidez del tubo de plomo, que es una constante del Parkinson, ¿vale? De los trastornos extra piramidiales aquí vamos a tener una rigidez en la baja, es decir, al principio nos cuesta moverla y luego ya vencemos bien el movimiento. Sin embargo, la segunda motoneurona también, como está afectada, vamos a tener datos de segunda motoneurona, es decir, y por reflexia, que no se va a notar por la hiperreflexia de la primera motoneurona, las astrofias, que sí que lo vamos a ver, vamos a ver qué hay zonas del cuerpo que es más atróficas, la mano, la pierna, ¿vale? Porque la sucesa terapia minotrófica no es simétrica, es como el Parkinson o el tenor esencial, es asimétrico, comienza en una pierna, luego estira a la otra, al brazo, ¿vale? Y vamos a ver de atrofia y vamos a ver las articulaciones, es decir, cuando le vemos el brazo al paciente, si es donde lo tiene afectado, vamos a ver como saltitos musculares, de hecho los brazos te dicen que de este modo tiene saltitos musculares. Quínicamente como cursa, pues con una debilidad asimétrica, o sea, en la mano, es que con la mano derecha desde hace tiempo como que me cuesta mucho coger cosas, con la izquierda no, con la derecha sí, pero he notado en el pie izquierdo que tampoco, no sé, tú le ves y ves la atrofia, cuando lo exploras tiene piramidalismo con esa atrofia, ¿vale? Aparte, los pares canales bajos se afectan con disfagia, suele ser bastante frecuente que provoquen disfagia y eso va a dar lugar a muchos atragantamientos y aparte se afecta también la musculatura vulvar, con un síndrome sedo vulvar, con muchas, muchas, los pacientes se van a sentir muy tristes por cosas que ven en la piel, a lo mejor en un documental y por lo que sea se ponen muy tristes o muy contentos sin poder controlarlos, eso es lo que van a ser un síndrome sedo vulvar. La causa de los pacientes de estos pacientes es el distrito respiratorio, porque al final se quedan sin musculatura para poder respirar correctamente los atragantamientos. Nunca, nunca, ya que esto es una parada de motoneuronas, se van a afectar la sensibilidad, nunca se afectan los esfínteres y, podemos decir que de cara a mí, nunca se afectan los momentos oculares, ¿vale? La fibra muscular lisa, por supuesto que no se va a afectar tampoco, ¿vale? Solo musculatura estirada, porque depende de las motoneuronas. Sensibilidad normal, ¿vale? Y la cognición está normal, ¿vale? Te danos que diferenciar simplemente con lesiones cervicales que te puedan producir también esa tetraparesia que al final acaban teniendo estos pacientes. Tratamiento no existe en un tratamiento curativo de la enfermedad, tristemente, y lo que tenemos es el ribuzole, que son unos bloqueantes de los tractores en MDA, que lo que se ha visto que hacen es retrasar la necesidad de intubación o de hacer una gastrostomía al paciente. Entonces, estos pacientes, cuando se habla con ellos, hay que comentarles un vistazo sucesivo que la esperanza de vida suele ser tres años desde el diagnóstico y que lo que se va a necesitar a la larga es ventilarle por la noche y sobre todo, y luego todo el día, con una cepa para mantener una presión positiva y poder respirar por la poca fuerza que tienen y para evitar los adelantamientos que son causa de fallecimientos, hacer una gastrostomía para darle la alimentación directamente por vida gástrica. Bueno, vamos a comentar ahora acerca de la esclerosis múltiple, la pregunta número 125 del test de primera vuelta. Lo que nos expone es una mujer de 30 años que ha sido de la esclerosis múltiple y nos pregunta que cuál de las siguientes sintomatologías no esperaría usted encontrar en la paciente. Bueno, la esclerosis múltiple hemos dicho que es una cara desmilizante del sistema nervioso central que no afecta a la corteza. Luego entonces, vamos a ir hablando, pática crónica, eso es típico, la pática que nos comentan en estos pacientes. ¿Déficit a buceo de un ojo derecho? O sea, es debido a la fomoplegia, perdón, a la neuritis óptica retrovulgar, en este caso izquierda. ¿Disfasia? La disfasia es un trastorno del lenguaje, pero es cortical, entonces estos pacientes, si hemos comentado que la afectación es de su fuerza blanca y no hace trastornos de nariz, no deberían tener afectaciones corticales. Luego la afasia, la presa y la agnosia no deberían aparecer nunca en estos pacientes, con lo cual esa sería la respuesta correcta. Se me va a organizar que así, con la afectación del cerebelo o la afectación del tronco en cífalo, la reflexión de los inferiores también, teniendo en cuenta que una afectación de la motoneurona, que es lo que al fin y al cabo afecta a la expresión múltiple, pues te provoca hiperreflexia con piramidalismo y con hipermoscóteros plantales extensores, con lo cual la disfasia es la sensación del lenguaje, lo que no esperábamos encontrar de la expresión múltiple. La pregunta número 37 desde primera vuelta me parece interesante de cara a diferenciar entre las crisis parciales complejas y las ausencias. Como podéis ver la pregunta, nos presenta un varón joven, donde las partes más importantes es sensación de piramástica ascendente, es decir, ya te cuenta una especie de aura con automatismo, desconexión, periodo confusional posterior, ¿vale? Y luego que se dura como dos o tres minutos. Es, ¿qué es lo que le pasa al paciente? O sea, nos ha encontrado un paciente con una aura, con una desconexión, con automatismos y con un periodo confusional posterior. La duda de esto sería para las ausencias, pero las ausencias ni te cuentan el aura, ni te cuentan el periodo confusional posterior, ¿vale? Por eso una crisis analizada no convulsiva no puede ser, no puede ser porque si no el paciente no le puede contar el aura, no hay aura. Crisis parcial simple no porque el paciente desconecta. La crisis parcial compleja, pues sí, efectivamente. Nos están contando las tres características típicas. Crisis de ausencia no, no porque el paciente no le puede contar el aura y porque no tiene un periodo confusional posterior, luego no presenta esa hemología de crisis comitial. Sí, la presenta. O sea, tienes que creer que el paciente tiene un aura, que luego se queda atontado, mirado al frente con automatismos y que luego el periodo confusional, que es lo que los pacientes con pseudo crisis no saben, que hay un periodo confusional posterior. O sea, que son características que definen las crisis parciales complejas.